Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Gracias! 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 Suena el silbato. ¡Ya vivimos! Sentimos, disfrutamos. Están jugando el partido. Guadalajara frente a Guadalajara. Brizuela Qué bien lo vio, atención Lo toca, sí, es falta Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada, sí o sí Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Y le da directo la base Me vuelvo loco, me vuelvo loco Golazo, golazo, golazo Gol Un gol para volverse loco Un golazo, imposible para olvidar Verdaderamente increíble Tiene clase, tiene precisión Un guante de ese pie Eligió el lugar y le pegó como los dioses Con precisión, determinación Y sobre todo con una técnica exquisita Estupendo gol Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego Hernández El arquero lo manda lejos Está habilitado Buen despeje, estuvo rápido y atento Recupera la pelota La saca fuerte hacia arriba Y arranca la contra Intenta un pase al vacío La juega profunda Gran pase por el medio Saca el remate Uy, 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 uy Por poquito meten la pelota Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate A esta altura del partido Es lógico buscar un poco de equilibrio De orden atrás En lugar de salir a buscar el empate a lo loco Envío largo del arquero A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol Sánchez Se va con todo Dentro el arco Se anticipa Y la aleja del área ¡Hay peligro! Salió Y es saque lateral Lindo espacio encontró por ese lateral Esta es clara Puede pegarle Le pega el arco ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo ¡Vete el disparo! ¡Vete el disparo! ¡Gol! Es una verdadera demostración de coraje No están dispuestos a entregarse La verdad Estamos sorprendidos La puso en un lugar Inigualable Yo creo que Ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que valga Un golazo Sigue el partido El marcador igualado Este partido no es apto para cardíacos Es una gran exhibición de fútbol La tira larga Evitando el medio campo ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Gran pase ¡Qué impacto! Brillante el arquero ¡Espectacular! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Está atento y rechaza la pelota Aleja el peligro Con ese despeje ¡Gracias! 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 Intenta alejar el peligro Le da de ahí Qué buena atajada del uno Impresionante El enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Cuidado que puede terminar en gol Recupera la posición de la pelota en su propio campo Hernández Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Es un pase que rompe la defensa Recibe en zona peligrosa Va por abajo Gran corte, justo a tiempo Dispara el arco Mira el reloj y marca Qué marca que se ha terminado esta primera parte Nos vamos, nos vamos al descanso Guadalajara se va al descanso Con el encuentro igualado en uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador Así llegamos al final del primer tiempo Los dos equipos se arriesgaron de entrada Y eso hizo que tuviéramos 45 minutos muy entretenidos Podrían haber hecho más goles Pero el uno a uno me parece un resultado adecuado Veremos qué pasa en el segundo tiempo Los dos equipos ya están camino al vistorario Hemos tenido una interesante primera parte Después de 45 minutos Estamos uno a uno Para los rezagados no se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Lucha por no perderla Salen de contragolpe Abre la defensa con un pase entre líneas Sigue avanzando Bien por la defensa Firme para cortar ese avance Si no lo frenaban se iba solito de cara al gol Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo Pero si le salía bien Nadie iba a decir nada Abre muy bien la defensa con este pase Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo Cada vez más común ver futbolistas con estas características ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten Tremendo, quiten el área Busca al delantero A ver si lo encuentra Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Se viene el centro ¡Uh! Justito llega el corte Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Se la saca de encima Manda la pelota hacia adelante Traba, lucha y gana el balón Hernández Sánchez ¡Budo ser gol! Calderón Balón largo hacia los delanteros Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Tiro libre por esa dura falta Abre la defensa con un pase entre líneas Pasa atrás al arquero Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota La juega bien hacia adelante Levanta la pelota Levanta la pelota Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Molina la tira lejos de su campo Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Impresionante disparo Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Despeja el arquero Cambia y la manda al centro Aleja el peligro por ahora Revienta el peligro y la saca violentamente El juez Piro treloj y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido Lo pudieron romper con el empate Los entrenadores igualmente Imagino deben estar conformes La verdad Fue un partido entretenido Pero han empatado ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? El equipo no encontró la manera de desnivelar Ni en lo colectivo Ni en lo individual Fue un encuentro demasiado parejo Aunque bastante entretenido Señoras, señores Amigos del fútbol Nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muchas gracias por su compañía En nombre de Diego La Torre Quien les habla Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches